Mi querida oración, te quiero comenzar, o copen mis palabras, que te pueda escuchar. Quiero darte tantas gracias por amar y jajar tu amor, y por todos los juguetes que tengo para jugar. Quiero darte tantas gracias por amar y jajar tu amor, y por todos los juguetes que tengo para jugar. Quiero darte tantas gracias por amar y jajar tu amor, y por todos los juguetes que tengo para jugar. Quiero darte tantas gracias por amar y jajar tu amor, y por todos los juguetes que tengo para jugar. Quiero darte tantas gracias por amar y jajar tu amor, y por todos los juguetes que tengo para jugar. Quiero darte tantas gracias por amar y jajar tu amor, y por todos los juguetes que tengo para jugar. Quiero darte tantas gracias por amar y jajar tu amor, y por todos los juguetes que tengo para jugar. Quiero darte tantas gracias por amar y jajar tu amor, y por todos los juguetes que tengo para jugar. Quiero darte tantas gracias por amar y jajar tu amor, y por todos los juguetes que tengo para jugar. Quiero darte tantas gracias por amar y jajar tu amor, y por todos los juguetes que tengo para jugar. Quiero darte tantas gracias por amar y jajar tu amor, y por todos los juguetes que tengo para jugar. Quiero darte tantas gracias por amar y jajar tu amor, y por todos los juguetes que tengo para jugar.